¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta acá para poder llevarles ahora el partido de selección amistoso Sub-45. El árbitro ya llamó a los jugadores así que en cualquier momento ya deberán situarse en el centro de la cancha. Partido amistoso, selección Sub-45 a Chupayas versus Miraflores. Cuando al igual que en el partido anterior van a salir juntos ahí al centro de la cancha esta selección Sub-45. Ya Don Omar, estamos prestos para vivir este segundo encuentro que van a disputar asociaciones de Miraflores que visten de azul versus Asociación de Chupayas que hoy visten de verde. Esta es la categoría Sub-45 de Omar. Cotejo justo en este preciso instante ya hacen ingreso al centro de la cancha. Al centro de la cancha los 22 jugadores que van a animar este cotejo. Donde tú lo presenciarías por Telefútbol y goles de barrio que te lo llevan directamente hacia tus casas. La presentación de los jugadores. Vamos a saludar a Viña Transfer, Transporte de Personal, Transfer Aeropuerto, Convenio con Empresas. Nos ubicas al más 56 9 76 04 32 28. O nos escribes un correo a viñatransfer.com. Ya lo sabe toda la gente, el transporte de personal está a favor de Viña Transfer. Se viene el partido de la Sub-45 de Omar. ¿Qué esperamos de este cotejo? Sí, tengo la misma expectación que la Sub-15. Así que, no sé, tengo un buen presentimiento que vamos a ver un buen fútbol. Porque ya partimos de la base de que hablamos de selección. Por lo tanto, está lo mejor de cada asociación. A disputarse acá en el Complejo Santa Julia. Un partido amistoso que se viene. Recordar que en el primer partido de esta tarde-noche, cuando empezamos a eso de las 19 con 30, jugó la asociación de Achupaya Sub-15 contra la selección Sub-15 de Miraflores, ganando la de Achupaya por 5 goles a 0. Y veremos qué resulta en el marcador en este cotejo. Árbitro se en mitad de campo de juego con los capitanes. Los dos capitanes son los metas de cada equipo Sub-45 de Omar. Exactamente. Bueno, el protocolo de rigor. Ahí la conversación es del árbitro. Ya para poder adentrarnos en este partido amistoso de selección Sub-45. Cuando nos saluda ahí el José, nos dice hola acá, apañando desde la casita. Saludo para el José, que se recupere pronto, para que lo tengamos para la gran final y tercer y cuarto puesto, ¿no, de Omar? Exactamente, exactamente. El sábado. El sábado a disputarse tercer y cuarto puesto y después la finalísima en el Estadio South Salito. Nosotros como Telefútbol y Goles de Barrio te lo llevaremos en vivo y en directo hacia tus casas. Ahora se nos viene este Sub-45 Miraflores contra Las Achupayas. Para toda la gente que nos presencia, decirle que este partido está siendo emitido por Facebook Like y después será subido a nuestras redes sociales ahí en YouTube para que los jugadores de cada escuadra también se puedan ver y la gente que no vio este partido lo pueda revivir con la emoción de siempre que nos brinda este fútbol amateur. Ya, de Omar. Va a empezar este cotejo. Cuando el juez principal dice que empieza a rodar la pelotita en este encuentro, de Omar. Partido de Sub-45. Acá en el complejo Gómez Carreño. Bueno, por el lado derecho quiere ir saliendo la escuadra de Las Achupayas. Ahí al 7, primero en el fondo el defensa. Va a ser el primer saque de manos de Omar. Ya el hielo ya cayó completamente, ¿no? Sí, ahora sí ya se nota. Sin embargo, insisto en lo que dije delante, está bien concurrido acá este complejo Santa Julia. No se fueron después del partido de la Sub-15. Está bien llenito para ver este partido Sub-45. Gran marco de gente para poder ver y albergar este partido en el complejo Santa Julia. Va a ser un saque de manos para la escuadra de Miraflores. Saca de manos el bajón del Alex. Lago Villarrica, 867, local 5, el mirador de Reñaca. El fondo de contacto después de esta. Se viene el número 11, le pega fuerte el zurdito. El zurdito Ernesto Méndez. Le pegaba Méndez. No pasa nada. Va a reponer desde el fondo la escuadra de Miraflores, Don Omar. Bueno, acá no alcanzamos a sacar las alineaciones porque nos dio tiempo. Lo importante es compartir, ¿verdad, Felipe? Este partido con la gente. Justamente, Don Omar, para que toda la gente que sea fan del fútbol amateur y que quiera seguir a estas dos asociaciones, a lo mejor tienen algún conocido, alguna persona que juega, o a lo mejor algún compañero de equipo que lo está representando como equipo de la asociación, aquí están. Están jugando Miraflores Sub-45 y la selección Sub-45 de las Achupayas. Complejo Santa Julia se viene de nuevo el equipo de las Achupayas. Ahí el número 7 quería remeter con la zurdita cruzada. No pasa nada. Repone desde el fondo el capitán del equipo de Miraflores, Don Omar. Bueno, pareció a lo que pasó en el partido anterior. Atacando inmediatamente el cuadro de Achupayas. No ha podido elaborar alguna jugada recién el cuadro de Miraflores, pero está recién comenzado este partido. Hay que darle tiempo, pero comenzó con todo Achupayas. Se acomodan en el campo de juego los 22 participantes de este encuentro. Partido amistoso Sub-45. Miraflores contra las Achupayas, jugador en el suelo. La sigue jugando el equipo que hoy viste a suelo, el equipo de Miraflores. Combinando con el número 2. Acá está el lateral derecho. Quiere ver si sale jugando fuerza de menida. Del número 11 del jugador Méndez. Ya repone la escuadra de Miraflores, Don Omar. Acá se viene Miraflores. Un empeño en reciba. Miraflores, el número 19. Acá está Calvito, el jugador, el derecho, el diestro del equipo de Miraflores. Va saliendo ya la escuadra de Achupayas. La escuadra de Achupayas que está bien metida atrás, pero prueba desde el fondo el equipo de Miraflores sin mayor precisión. Ya va saliendo a mitad del campo de juego. Equipo verde. Ahí está Méndez. Combinando. Quería combinar, pero no pasa nada. Ahí está el equipo de Miraflores. Va entrando el área, el lado derecho. Quiere centrar pelota sin mayores problemas. Ya va saliendo de nuevo la escuadra verde. Cuando Don Omar vemos los primeros cajes de este encuentro. Exactamente. El arquero de Achupayas es Marcos Castillo. Jugador de Poblacional 89. Y capitán de este equipo. Ah, ya. Sí, sí. Los dos capitanes de cada escuadra son los capitanes que ofician en este cotejo. Lado derecho. Acá se vienen las Achupayas. El equipo verde. Arriba el centro del zurdito. Quería buscar a Méndez. Primero va saliendo en el fondo el equipo de Miraflores. La tiene de nuevo el equipo verde. Acá está Achupayas. Quiere roncar fuerte en el área. Por ejemplo, sacando en el fondo la escuadra del central del equipo de Miraflores. De nuevo a Achupayas. Acá la tiene el 19. Quiere abrir el balón por el lado derecho. A ver si llega el 7. El zurdito que juega con la pierna cambiada. No pasa nada. Don Omar intentó Achupayas. Repone desde el fondo Miraflores. Cayó feo. Por eso dio la impresión que podía haber sido falta. Estaba muy cerca el árbitro. Lo desestimó. No pasó mayores. Nadie reclamó. Y ahora saca desde el fondo Miraflores. Más feo que pegarle a la ama. Vamos a reponer el fútbol desde el fondo. La escuadra de Miraflores. Arriba el cabezazo. Entre dos le ganó. Acá Mendes a pelearla. Primero en el fondo la saga de Miraflores. El número 2. Reboleando la pelota. Está y sacándola desde el principio de su área. En directo desde el complejo Santa Julia. ¿No alcanzamos a averiguar quién está a cargo de los equipos felinos? No, no. Claro, no nos dio tiempo. No nos dio tiempo. Estábamos viendo este partido donde está jugando Senior 45 a Chupayas y Miraflores. Muy bien en el fondo la escuadra azul. Partido que hasta el momento ha sido medio... ¿Cuál era la dos escuadras? ¿No va a dar mal? Sí, sí. Salió atacando inmediatamente a Chupayas. Y ahora era cosa de tiempo que Miraflores emparejara. A pesar que no ha llegado con una clara, digamos. Bueno, se quería remeter por acá el número 19, por el lado derecho. Va a Miraflores, pero no pasa nada. Y ahora reponiendo la escuadra de Chupayas. Pelotazo a la salida del área. La recepción avial es el número 3. Combinando con su colega de equipo. Le cometían falta. Va a ser un tiro libre peligroso para la escuadra de la selección Senior 45 de Chupayas. Es normal. Sí. Al parecer parece que hay harto zurdito también en el equipo de Chupayas. Estaba viendo a ver si reconocía alguno. Mendes, el número 11. Vamos a ir viendo otros. Pero parece que el caballero que también le va a pegar la obra también es zurdo. La luna acompaña mucho, pero... A ver. Dejame ver si puedo acá. No. Bueno. Tiro libre para Chupayas. Se prepara. Escuadra Chupayina. Arriba el balón. Le pegaba a la árbola. Cerco el número 7. El zurdito. No pasa nada con el puntero derecho que juega con pierna cambiada. Va a reponer la escuadra azul. 0 a 0. Paridad en el resultado. Don Omar. Primer tiempo. Selecciones Senior 45 en el Complejo Santa Julia. Don Omar. Exactamente. A esta hora nos saluda el servicio de arriendo de vajillas Casa Monarde en Crucero 183 Viña del Mar. Damos un saludo a Casa Monarde. Arriba al centro. Iba al centro, a la área, pero se colaba. Y era el palo. Y avisaba al equipo verde de Don Omar. Una de las primeras remetidas con profundidad. Le va saliendo el equipo azul. El equipo de Miraflores combinando ahí el número 11. Le quitaban el balón. Muy bien en la salida del equipo verde. Quiere entrar el zurdito, perfilarse. Lo bajan. Nada dice. Falta. Siga jugando, dice el juez de Tejo Tejo. Y lleva reponiendo desde el fondo el equipo azul. El equipo de el sub 45 de Miraflores. Combinando por el lado izquierdo. Mitad de campo de juego. 0 a 0 en el resultado. Ahí está el incisivo, el jugador del número 19 de la escuadra de Miraflores. Y le cometieron falta. Va a ser un tiro libre para la escuadra azul de Don Omar. Sí, una bonita oportunidad para Miraflores. Si es que tiene ahí algún zurdito o alguien habilidoso ahí. Puede ser una posibilidad cierta de gol. Frank Gutenberg nos saluda. Un saludo para Don Frank Gutenberg. Por acá recién me estoy integrando a la señal. Saludo desde Villa Independencia. Un saludo a toda la gente de Villa Independencia. Especialmente a Frank Gutenberg que nos sigue como siempre. Está mirando de cerca al árbitro. A pesar que tiene buen prestigio. Ah, no, no, es Peña. Porque iba a decir Peña. No, no, no. Es otro. No lo vemos desde aquí. Pero bueno. Tiro libre para Miraflores. Tiro libre para Miraflores. Al área. La pelota. El arquero. Volada espectacular. La sacó de arriba. De donde se cruzan las alabias. Arriba y arribita. El portero espectacular. Ya va teniendo el fútbol. Tenemos la escuadra de Miraflores. Quería atacar. Qué volada espectacular de Marco Castillo. Uh, gran volada del capitán de la escuadra de Achupayas. Don Marco Castillo. Nada que decir. Se anotan los primeros bonotitos para ser una de las figuras de este encuentro. De postal la estirada. Cuando va Méndez. Se viene Méndez. Ahí está el número 7. El jugador rapidito de la escuadra de Achupayas. El zurdito. Va perdiendo el balón. Y va a ser un saque de manos que corresponda a la sub 45 senior de Achupayas. Un córnel. Sí. Tiro de esquina. En el rincón con menos luz acá. Tiro de esquina a favor. Claro. Tiro de esquina a favor de Achupayas. Se va a venir el tiro. El tiro córnel con la zurda. Cerrado al área. Le queda un cabezazo en el área. Anunciaba Achupayas. Hacía vista el portero. El capitán de la escuadra de Miraflores. Ya repone desde el fondo el equipo azul. Cero a cero. El resultado parcial. Primer tiempo en disputa. En el complejo Santa Julia. Complejo llenito a esta hora. Le llevamos este amistoso de selecciones por... Telefútbol y goles de barrio. A toda la gente que nos está viendo desde sus casas. A lo mejor está abrigadita ahí. Acostada. A lo mejor en el lín. Viendo algo ahí. Picando algo. Viendo el partido. Le mandamos un saludo a toda la gente. A la gente que el panorama de ver este partido también. Como te decían delante de Don Omar. Hay mucha gente que tiene conocidos, familiares. Algunos compañeros del mismo equipo que fueron seleccionados para esta selección de cada asociación. Y lo están viendo gracias a Telefútbol y goles de barrio. Llevándoselo hasta sus casas. Exactamente. En este difícil, complejo Santa Julia en cuanto a señal. Pero como dice usted Felipe. Estamos haciéndolo posible por llevarles este partido. Que efectivamente aparecía como muy entretenido. Y así ha sido. Tanto el anterior como este sub-45. Sigue jugando el equipo de Achupaya. Saliendo desde el fondo. Acá la tiene el número 16. Por el lado derecho buscando el número 7. Vamos a ver qué pasa. Ya el 11 va a pelearla. Primero muy bien presto. El número 10. En la escuadra azul sacando la pelota. Hacia su lado izquierdo. Va a reponer manualmente el equipo de Achupaya. 0 a 0. Primer tiempo en disputa. Número 11. Combinando la pelota por el lado izquierdo. Quiere hacer el juego el equipo de Achupaya. Otro saque de manos. Paridad en el resultado. 0 a 0. Miraflores queriendo salir desde el fondo. Abriendo oxígeno. Haciendo el oxígeno por el lado derecho. Vamos a ver si fluctúa en el ataque. Ahí está el número 2. Combinando. No podía combinar con uno de los incisivos. Uno de los rapiditos. El escuadra de Miraflores. El número 19. El jugador. El calvito. El derecho. Que está jugando por el borde del área grande. Vamos a ver qué sucede. Achupaya con el balón. El equipo verde. Ahí está el número 15. Combinando con el 6. Más atrás. El balón. Toca y toca la escuadra de Achupayas. Sí, se toma su tiempo. Achupayas. Hace circular el balón. Abre la cancha. Sigue dominando las acciones en este minuto. Era buena la jugada que hacía el número 19 del equipo verde. Pero no pasó a mayores. Anticipaba el 13. Reposición manual para el equipo de Miraflores. Marcelo Cortés. Número 13. Sí. Está el señor Cortés con el número 13. En la escuadra de Achupayas. La toca. Sigue con el balón el equipo de Miraflores. Capturando el balón Achupayas. Ahí está el número 12. Combinando con el 16. Vamos a ver qué sucede. Combinando con el zurdo el 7. Que se cambió de lado. Quiere arrimar Salaria. Lo vienen a encarar dos jugadores. Se lo quiere sacar. Aguanta el balón. Más atrás con el número 6. Quiere abrir la cancha por el lado derecho. Haciendo el fútbol el equipo de Achupayas. Centro al área. El corazón. Sin mayor peligro. Repone el capitán de la escuadra azul. 13 minutos de este primer tiempo. Nos hacen daño. 0 a 0. Selección sub 45. Nos vamos llegando a la mitad de este primer tiempo. Tú lo vives por Telefútbol. Iguales de Barrio. Partido que está siendo emitido por Facebook Live. Luego será registrado en los anaqueles de Telefútbol. Ahí en nuestra página de YouTube. Se viene con todo el equipo de Miraflores. Se arremetía al número 2. El lateral derecho. No pasa a mayores. Está saliendo el equipo de Achupayas. El juego que se disputa en mitad de campo de juego. El mayor tiempo posible. Seguimos viviendo este cotejo. Sub 45. Miraflores y Achupayas. Obraban una falta. Esa reposición para la escuadra verde. Conocemos a la terna arbitral para este segundo partido. De sub 45. El asistente número 1, Nicolás Manríquez. El asistente número 2, Raúl Peña. Y el juez principal es el señor Ariel Beltrán. Vienen de la asociación de Achupayas. El equipo verde, el equipo de Achupayas. Quiere hacer el fútbol. Quiere tratar de hacer algo bonito para su gente. Está el 11. Entra la área. Está el número 7. El zurdito. Se amaga para su zurda. ¡Gol! El del equipo de Achupayas. El número 7. El zurdito. El talentoso. Que se cambió de banda, Don Omar. Marca el primero para el equipo. Pero hoy viste de verde. El equipo de Achupayas. Achupayas 1. Miraflores 0. Sí, un muy buen gol. Ya lo andaban buscando más o menos por ese expediente. Faltaba que remataran al arco nomás. Ahora sí lo pudieron hacer. Y un muy buen gol en estos 15 minutos. Achupayas lo gana 1-0. Ya da el pitazo para seguir este cotejo. Está ganando el equipo verde por un gol a 0. Gol del número 7. Del escuadra verde. Falta. Se cometía la número 11. Lo ha bajado el número 6. Va a reponer en mitad de campo de juego el equipo azul. Se va a venir el balón parado. Número 8. Arriba el balón. Pelearla. Al parecer iba tocada por un verde. Va a ser un tiro córner para la escuadra de Miraflores. Seguimos viendo este partido. Señor 45. Achupayas contra Miraflores. Lo está ganando el equipo verde. Achupayas 1-0. Arriba al centro. El arquero. Muy bien en el fondo. Ha estado muy presto el portero. Muy atento. Muy metido en el partido el arquero de las Achupayas. Acá se vio el equipo de las Achupayas. Por el lado derecho. Quiere combinar. Ahí está el número 11. Quiere sacar el centro. Ser zurdito. Quiere perfilar para su lado izquierdo. Se perfila para el lado derecho. Se da una vuelta. Vamos a ver qué pasa. Lo marcan. Pero no pasa a mayores. Ya reponen el equipo azul, don Omar. ¿Qué podemos decir de estos primeros minutos, don Omar, de este cotejo? ¿Un partido? Sí, un partido. La verdad es que... Más controlado por el lado de Achupayas. Ha tenido las mejores... Llegadas más peligrosas. Y bueno, y el gol. Y miro a Flores. Bueno, le falta una llegada un poquito más clara. Y atreverse a rematar también, ¿no? Cuando no se puede llegar. Un partido de todas maneras atractivo en estos 17 minutos. Se viene un tiro libre peligroso. Que va a ejecutar a Achupayas. El centro de tiro libre al área. El portero seguro, sin mayores problemas. Captura el balón y va saliendo para el equipo azul. El equipo azul que lo está perdiendo 0 por 1. El equipo de Miraflores lo pierde contra el equipo senior 45 de la asociación de Achupayas. Lado derecho del campo de juego. Ataca al equipo verde. Quiere combinar. Sacándole la pelota desde el fondo. Afirma de que... Se venía el equipo Miraflores. Es el rebote. Saque de manos que corresponde al cuadro chupallino. Ahí está el número 13, don Manuel. Claro, cuando Unión Poblacional de Achupayas le manda saludos a sus seleccionados, que son varios. Hay que hacernos un tiempo para nombrarlos. Poblacional. Sandro Ardí Galvez. Galvez, perdón. Simaldone. Mira, Simaldone. Y Marco Castillo. Marco Castillo, Sandro Ardís Galvez. Y Simaldone. ¿Se acuerda de Simaldone, no? Que jugó acá en Colo Colo. Me suena, me suena. El zurdito. Apoyando a la selección de las Achupayas. Ahí están presentes los jugadores de este equipo. Va a haber un tiro libre y corresponde al equipo azul. Está jugando Chachita. Ernesto Méndez es conocido como Chacha Felipe. El mejor saludo a los crack de Achupaya. Mariano Vicencio. A Chachita. Mariano Vicencio, que lo vi en la micro. No sé si fue ayer. Iba con una rueda ahí de vehículo. No lo quise interrumpir porque iba muy concentrado. Sí. Se viene el tiro libre para la escuadra de Miraflores. Arriba. Lo ejecuta el número 9. Pelota al área. La va sacando el equipo verde. No sale la pelota. La meta al área de nuevo. Van sacando. Cabezazo. Ahora la va sacando un pelotazo. En el fondo solo. El número 13. La escuadra de Miraflores. El equipo azul. Ahí está el número 10. La pierde el número 10. Se viene el zurdo. El número 11. De la escuadra. De las Achupayas. Mendes. Por el lado derecho. Quiere combinar por el izquierdo. Le queda para la zurda acá. Al número 7. Le tiene que pegar de cruzado. Le pega. El primer palo. El portero. En dos instancias. Ya la tiene el portero de Miraflores. Avisó de nuevo a Achupayas. A pesar que demoró el remate. Pensé que no llegaba a las manos del portero. Así fue. Pero le salió blandita. Avisaba el equipo Achupayino. Y ya se viene de nuevo el número 13. Al área. La pelota. Primero un azul. Con el balón. Y va a ser un tiro libre. Con tarjeta María. Para el número 14. De la escuadra azul. Para la escuadra de Miraflores. Un poquito lesionado. Está en el suelo. El jugador. El número 9. De la escuadra. Achupayina. Y se viene un tiro libre. Peligroso. Don Omar. Saludamos al servicio de arriendo de vajillas. Casa Monarde. Ahí en crucero 183. En Villa del Mar. Ya lo sabes. Servicio de arriendo de vajillas. Casa Monarde. Silvercar Audio. También lo saludamos. Instalación 13 Norte. 12-21. Viña del Mar. Número de contacto. El más 56-9-76-99-21-43. Alarma. Cierra centralizada. Servicio de retroceso. Ya lo sabes. Silvercar Audio. Se viene el tiro libre. Para la escuadra verde. El número 16. Frente al balón. El diestro. Vamos a ver qué sucede. Lo está ganando la escuadra de Achupayas. Uno por cero. La escuadra de Miraflores. Arriba el 16. Pelota al arco. Muy bien el portero. Embolsando el balón. Seguro. Y ya va saliendo por el lado izquierdo. Quiere hacer el fútbol la escuadra de Miraflores. Lo presiona muy bien Achupayas. Que quiere pegarle. El número 19. Tiene la pelota. Arrime. Se quiere pegarle. Se quiere sacar. Falta, falta, falta. El número 13. El escuadra azul. Ocasiona la falta. En la media luna. Casi entrando al área grande. De la escuadra de Miraflores. Peligroso tiro libre. Se preparan los zurditos. En la escuadra de Achupayas. Sí, esos regates peligrosos de Achupayas. No le ha quedado de otra. A Miraflores que hacer esa faltita. Ese empujón. Porque son llegadas muy peligrosas de Achupayas. Muy peligroso. Y este tiro libre. Muy comprometedor. Está de nuevo. Hay un diestro frente al balón. El número 19. Vamos a ver. Posibilidad de gol en estos 22 minutos. Felipe. ¿Qué acontece con este balón parado? El número 19. Le pega al arco. Pelota que iba arriba. Al ángulo. Del lado derecho del portero. Pero no pasó a Mayores. Y ya repone la escuadra de Miraflores. Va saliendo. Muy buena la presión de la escuadra de Achupayas. Adelanta su línea. Por el lado derecho. Que lo exige Donar. Mendes. Arriba al centro. La vía chica. Balonazo. Quedaban dos jugadoras en el suelo. Uno de cada equipo. No pasa nada. Galatina Achupayas por el lado derecho. Zurdito. Que juega con la pierna cambiada. Combinando con el 16. Galatina del 1 al 11. Quiere hacer el fútbol del equipo verde. Muy bien. Acá está el 13. Combinando con un jugador. Y de nuevo le cometen falta a un jugador de Achupayas. En el mismo lugar Donomar. Exactamente. Como te decía. Repito el concepto. Ha tenido que recurrir a la falta Miraflores. Porque si no se le va. Se le va encima a Achupayas. Se le va con todo el equipo de Achupayas. Que tiene un buen dominio del balón. Donomar. Vamos a ver. Si fluctúa en el ataque. El equipo verde. Se prepara el zurdo. El número 7. El escuadra. Achupayina. Vamos a ver qué acontece. En este tiro libre. Al parecer la pelota iría cerrada. Para buscar un cabezazo. Vamos a ver qué sucede. Arriba el número 7. El balonazo al área. El portero con los puñetazos. Le cometían falta. Va a reponer el equipo azul Donomar. Vivimos este partido. Primer tiempo. ¿Qué sacamos el limpio Donomar de estos primeros 22 minutos? Sí. Más incisivo Achupayas. Más peligroso en sus llegadas. Miraflores no ha podido salir mucho. Se defiende bien. Pero ha tenido que recurrir a faltas. Y bueno. De todas maneras. Queda mucho partido aún. Y no está nada dicho. Toda vez de que el marcador es solamente 1 a 0. Un saludo en el tablón virtual Claudio Alfonso. Dice vamos paraguayo. Y el talento de Juan Carlos. La lluvia. Mandamos un saludo a toda la gente que nos sintoniza. Seguimos viendo este primer encuentro. O sea, perdón. Este primer tiempo. Donde juegan Senior 45. Miraflores contra Achupayas. Lo está ganando el equipo verde de Achupayas. 1 por 0. Cuando ya nos acercamos. Casi al término de este primer tiempo. Acá la tiene el número 19. Se la remetió un jugador. Cuida el balón. A pelearle arriba. Primero. Segurito atrás. La escuadra azul. Salto justo. Porque siempre es peligroso eso. Esos encaramientos. Ay, hay un jugador en el piso. Jugador en el piso de la escuadra de Achupayas. Vamos a ver qué acontece. Vamos a ver si también la banca se empieza a mover. Porque las dos cuadras se encuentran quietecitas, Don Omar. Sin mayores precalentamientos. Al parecer no tienen agendado ningún cambio por el momento. Exactamente. Vivimos los 26 minutos de este primer tiempo. Selección Sub-45 Achupayas versus Piraflores. Acá en el complejo Santa Julia. Saludamos al Bajón del Alex. Lago Villarrica 867. Local 5. Mirador de Reñaca. El fono de contacto. El más 56.9. 66.13. 50.44. Ya lo sabes. Lo mejor en papas fritas. Completo y churrasco. Lo encuentras en donde, Don Omar. En el Bajón del Alex. Seguimos viendo este partido. Goles, porteras de fútbol y goles de barrio. En directo del complejo Santa Julia. Se sale el jugador lesionado. El escuadra de las Achupayas, el número 19. Vamos a ver si se dispondrá a entrar en estos pocos minutos que están quedando desde el primer encuentro. Desde el primer tiempo. El número 19 haciendo el fútbol por el lado derecho. Quiere sacar un centro. Primero le quitan el balón. Y ya va saliendo la escuadra de Achupayas. Que hace el fútbol desde el fondo. Se complica un poco, pero ya va saliendo rápidamente. Haciendo el fútbol. Acá está el número 7. Uno de los goleadores de la escuadra. Achupayina. El zurdito. Cambiándola completamente. Acá la tiene el número 11. Pasa por su espalda. El lateral derecho. Vamos a ver qué. Qué sucede. Sigue el número 11. Le pega un derechazo. Cruzado. Se arrimó. Con su pierna menos hábil. Y roncó fuerte el equipo de Achupayas. Casi es el segundo para el equipo verde, Don Omar. Sí, hubiera sido un bonito gol. Bonita llegada. Rápida. Y con bastante puntería. No lo suficiente para que entrara o la sacara el portero. Pero bonita llegada de Achupayas. Bonita llegada. Bonito partido el que estamos presenciando por Telefútbol y Goles de Barrio. Lo está ganando el equipo verde 1 por 0. Primer tiempo en disputa. Saludamos a Mariano Vicencio que está feliz ahí porque le llegó la gradilla ahí en su casita. Dice que nos va a invitar cuando la inadure. Qué bueno. Le mandamos las felicitaciones y ojalá que salga todo bien hacia el futuro. Seguimos presenciando este partido. Fútbol amateur. Asociaciones de Miraflores y Achupayas. Ahí está el número 11. Desahogando por el lado derecho. Acá está el número 13. Vamos a ver qué acontece. No pasa nada. Desde el fondo sacando la pelota al central del equipo de Achupayas. La tiene de nuevo Miraflores. Combinando en tres cuartos de cancha. En cancha del equipo de Achupayas le cometen falta. Hacer un tiro libre peligroso para el equipo azul de Nomar. Tiene la posibilidad Miraflores. La escuadra de Miraflores que hoy viste de azul. Con rayas blancas. El árbitro, este cotejo que ordena la barrera. Que solamente tiene a tres jugadores. Fútbol de selección en esta noche en el complejo. Pitazo. Se viene el tiro libre. Golazo. Gol. Gol de la escuadra de Miraflores. El número 14, zurdazo. Le pega con el borde externo Donomar. Golazo. Pone la paridad en el resultado. Uno a uno. Achupayas. Y Miraflores. Donomar. ¿Cómo es el fútbol? Habíamos alabado las intervenciones de Marco Castillo. No va a ser la excepción porque se comió este gol. Pero realmente un tirazo de tiro libre. Decretando el uno a uno. ¿Sabes de qué me acordé Donomar? ¿De qué tiro libre? ¿Se acuerda usted? Hay muchos. Un partido amistoso que jugó de la selección chilena contra Portugal allá en Lisboa. Hizo un gol Matías Fernández. Ah. Uno parecido. Así que también de borde externo. Sí, sí, sí. Eran uno de los primeros partidos creo de la era de Marcelo Bielsa o creo que era un poquito antes. Oiga, pero golazo. Golazo de la escuadra de Miraflores. Que lo vuelve a poner en pelea por este partido amistoso de gran nivel acá a ejecutarse. Se lo están haciendo las 12 cuadras en el complejo de Santa Julia. Estamos viviendo estos últimos minutos de este primer tiempo. Jugadores en el suelo. El número 11, el zurdito, pone la escuadra de Chupaya que ya se para. Y ayuda a pararse a su similar de Miraflores, el número 18. Sí, fue bastante fuerte Ediméndez pero no se ganó Amarilla ni nada. Sigue el partido. Seguimos viendo estos minutitos restantes de este primer tiempo. 1 a 1, resultado parcial. Vamos a entrar al minuto 29. Dos balones en la cancha esperando a que la saquen. Helada. Helado. Esta tarde, noche, mejor dicho ya la noche completamente. En el complejo Santa Julia va a haber un tiro libre. Para la escuadra Chupayina, para la escuadra verde que viste de verde con blanco. Acá, adelante del valor, el número 7, el zurdito. Está nervioso el Mariano en la casa. Uy, está el más tiritón que el espejo de micro. Sí. Ya, acá se viene el número 7. Arriba el zurdito. Pelota al área. Vamos a ver qué sucede. Cabezazo. Muy bien el portero. Antes que se vaya la pelota, no iba en dirección al arco, sino que al ladito. Pero como iba un poquito lenta la pelota, ya la embolsa y va saliendo para el equipo azul. Para el equipo de Miraflores. Sus 45. Que la tiene a Chupayas de nuevo. Viviendo este partido por Telefútbol Iguales de Barrio. Sigue el equipo de Achupayas. Equipo verde. Pelota que quería buscar al número 7, pero sale mejor el portero. Ya va saliendo. Estaba solo el jugador, el 13 de la Chupayas. Mejor el jugador de Miraflores. La recupera Chupayas. Ahí va a presionar el equipo de Miraflores. Te prepara para pegarle. Era buena la improvisación del número 11. Pero va a salir desde el fondo el equipo de Achupayas. Que lo empata uno por uno de uno mal en este primer tiempo. Sí, se apresta para sacar el portero Marcos Castillo para las Achupayas. Portero Marcos Castillo de las Achupayas que ha tenido un buen cometido. Pero lamentablemente le hicieron un golazo de tiro libre. Nada que hacer con ese zambombazo. Exactamente. Así como tapó con una tapada ahí espectacular. ¿Te acuerdas? En el ángulo. En el ángulo. Pero bueno. También toca recibir goles. Seguimos viendo este partido amistoso. Sub-45. Asociación Achupaya y Asociación Miraflores. 1-1. Paridad en el resultado. Ahí está el número 11. Flick tirando la pelota en tres cuartos. Casi entrando al área. Por el lado derecho quiere arribarse la escuadra verde. Cuando tenemos un saludo de Reinaldo Abarca a las Achupayas y al loco Chacha. ¿Sabes de dónde? ¿De dónde? De los Estados Unidos. De United States. Exactamente. ¿Me salió bien o no? De la pelota que sale el arquero. ¡Uy! De la sub-45 lo empata Achupayas contra Miraflores en el complejo Gómez Carreño, en el complejo Santa Julia y tú lo vives por Telefútbol y goles de barrio. Nos separamos y por supuesto estamos con el segundo tiempo. Ya estamos, ya estamos para vivir este segundo tiempo, Felipe. Acá en el complejo Las Achupayas. Complejo Santa Julia, perdón. Complejo Santa Julia, el frío es inminente, don Omar, le estábamos comentando a mitad de tiempo. De que la helada ya llegó para quedarse. Vivimos más preparados, pero claro, igual se siente, se siente el frío acá en Pilla del Mar, claro. Que hijo único. Vamos a esperar a los ejecutantes de este segundo tiempo, donde hay paridad en el resultado. Seguimos presenciando en vivo y en directo desde el complejo Santa Julia. Saludamos a la Escuela de Oficio Dubái. Desarrolla tus capacidades. Operador Ciderum, operador de grúa hidráulica, curso Riker y operador de excavadora o soldadura también. El número de contacto, el más 56, 9, 99, 7, 8, 13, 94, ya lo sabes, Escuelas de Oficio Dubái. Vamos a esperar la orden del árbitro. Hacía un poquito frío, don Omar, pero por lo menos acá, en la caseta de acá del complejo Santa Julia, no pasamos tanto frío, ¿no? Sí, por lo... Uy, mira, se venía con todo el equipo de Miraflores. Anunciando desde la entradita, la escuadra azul. Ya va saliendo la escuadra que hoy viste de verde, la escuadra chupayina. Primeros minutos de este segundo tiempo, de estos segundos 30 minutos. Va saliendo con la presión la escuadra de las chupayas. Combinando por el lado derecho. Ya va saliendo con balón dominado. Combinando por el lado izquierdo ahora. Saliendo la escuadra verde. Presiona la escuadra azul, la última línea que espera en su campo. Grita el portero. Pelota mía, dice el capitán de esta sub-45. Y ya va saliendo. Número 14. Que va abriendo el balón por el lado derecho. Quiere hacer el fútbol del equipo de Miraflores. Recordamos la paridad en el resultado parcial. 1-1. Sigue el equipo de las chupayas. Quiere arrimarse al área. Por el lado izquierdo. Le queda el número 2. Quiere combinar para atrás. Se complicaba un poco. Ahí está el zurdito, el talentoso. El número 7. Arriba el balón, al área. No pasa nada. Va sacando la pelota. Reboleando en el fondo el equipo de Miraflores. Un poquito intranquilo. Ahí ya puso la pelota en el suelo. Y era el balón para uno de sus jugadores que corría por el lado izquierdo, el número 3. No pasó a mayores y ya repone de saque de manos el equipo de las chupayas de Nomar. Empezó a jugarse ya hasta el segundo tiempo. Exactamente. Bueno, con la intención de ver si podía favorecerle la apertura, o sea, el aumento del marcador a Miraflores. Se fue con todo, pero ahora ya se equilibró la cosa y va en ataque a chupayas. A chupayas que se viene el equipo verde tratando de hacer el fútbol. Buen estilo de fútbol que tiene el equipo de chupayas. Ahí se venía, pero primero en el fondo el equipo de Miraflores. Ya va saliendo. Vamos a ver qué pasa. Se equivoca el número 6 que quería desahogar por el lado izquierdo. La tiene el 7. Arriba al área. Le pega el número 3. Le pega. ¡Oh, y palo! ¡Oh, y palo! Le queda en el área. ¡Rebote! Más preciso el equipo de Miraflores que ya va saliendo. Anunció Donomar el equipo verde. Sí, la tuvo ahí. Hay que tener un poquito de fortuna. La tuvo ahí el portero de Miraflores porque era el segundo de chupayas. Se juntaban los zurditos. El número 7 que cruzó la pelota y le quedaba el número 3 a otro zurdito. Y que puso el balón arriba en el palo dándole el anuncio al equipo de chupayas. Cuando se viene de nuevo el número 3. Ahí está. Quiere combinar con el 15. Le pega el arco. Golazo. Gol. Del equipo de chupayas. Arriba en el marcador Donomar. 2 a 1 lo gana el equipo verde. Al equipo de Miraflores. Bonito gol. Urdida jugada. Bien rápida, rápida, rápida. Y remató nomás para no darle tiempo al portero. 2 a 1. Recién comenzado este segundo tiempo. Este segundo tiempo donde el equipo de chupayas salió con todo y pone el 2 a 1 arriba en el resultado del equipo verde. Arriba la sub-45 de las chupayas. Arriba la sub-45 de las chupayas. Se viene Miraflores. Pelota que va a buscar a uno de esos delanteros. En cara. Sale muy bien. Lo marcan 2. Falta que le cometen. Va a ser un tiro libre para la escuadra azul, Donomar. Exactamente. Bueno, viviendo este segundo tiempo, acá en el complejo Santa Julia, selecciones de chupayas y Miraflores sub-45. Cuando está caído aún el jugador de Miraflores. Gracias a Casa Monarda, Riendo de Vajillas, vamos a conocer la temperatura actual. 12 grados. Sensación térmica, Donomar, de 10 grados. Un poquito helado parece. Está un poquito helado, pero bueno. La gente igual haciéndole el aguante. Está el kiosquito ahí. Para tomarse algún café. Sí, el kiosquito que tiene café, tiene té, tiene completos, tiene de todo. Para ofrecerle a toda la gente que ha llegado hasta el complejo Santa Julia. Todo calientito, todo impecable. Se viene el tiro libre. Para la escuadra de Miraflores. Tres jugadores en la barrera. Pone el capitán de la escuadra. De la chupayas. Arriba al centro. No, era bonito lo que anunciaba la escuadra de Miraflores. Ya repone desde el fondo la escuadra verde, Donomar. Claro, con la rapididad de la acción la veía adentro, pero no. Por arriba del travesaño. Saca desde el fondo el cuadro de Chupayas. Y ahí empiezan los reclamos y las instrucciones. La disconformidad. El querer hacer bien las cosas, pero de que no salen en el momento. Bueno, esto es fútbol. Y hay veces que salen y hay otras veces que no salen las cosas. Sigue jugando, desarrollando el fútbol. Por el lado izquierdo el equipo de las achupayas. Quiere abrir completamente por el lado derecho. Al medio haciendo el fútbol. La recepciona muy bien el número 25. Quiere combinar con un jugador que va entrando al área. De cabezazo, pero no. Pasó a mayores. Le cobraban mano. Y va a reponer el equipo de Miralflores, Donomar. ¿Cómo está viendo este equipo de Miralflores en este segundo tiempo, Donomar? Sí, bueno. Entró con bastante motivación, producto del empate. Pero se encontró con ese 2-1 de achupayas. Pero que en todo caso no ha bajado los brazos. Está jugando de la misma manera. Yo diría que un poquito mejor que el primer tiempo. Pero queda mucho. Como usted dijo, queda más o menos como unos 25-23 minutos de este segundo tiempo. Queda todavía en disputa. Se vieron la escuadra de Miralflores por el lado izquierdo. Quiere entrar al área, pero primero se encuentra con un defensa. Y va a ser un tiro córner para la escuadra de la sub-15. Para la sub-45 de Miralflores. Le tiré muchas flores porque eran sub-15. Que alguna vez tuvieron sub-15. Recordar que jugó anterior a este partido la sub-15 de achupaya. Ganando 5-0. A la sub-15 de Miralflores en este mismo cancha. Se va a venir el tiro córner. Arriba la escuadra azul. El portero. Pero más que eficiente en el fondo. Sin dar rebote. Ya va saliendo la escuadra de Achupayas. La tiene de nuevo el equipo de Miralflores. La tenía el número 3. Aprovechaba su zurda. Se iba abriendo el balón. Y va a reparar nuevamente el equipo verde. El equipo que va ganando momentáneamente 2-1 en el marcador. Quiso pegarle rápido. Pero al final le salió apurado. Ese concepto lo aprendí de Gareca. En una de las entrevistas. Rápido pero no apurado. Saca desde el fondo. Achupayas. Pero la intercepta Miralflores. Era buena la presión del equipo azul. Pero ya la va teniendo de nuevo el equipo achupayino. Va saliendo desde el fondo. Recordar que la terna arbitral para este partido sub-45. Es el principal Ariel Beltrán. Asistente número 1. Nicolás Manríquez. Cuando se viene el equipo de Miralflores. Cobraban a PSA. Y justamente el asistente número 2. Raúl Peña. Y viene el de la asociación de Achupayas. Cuando nos da un saludo de agradecimiento. Elizabeth Olía. Y yo se lo correspondo por el cafecito que nos trajo. Oyecito. Muchas gracias por las cosas que nos brindaron. Y nos sentimos como en casa acá. Porque nos regalonean. Claro. Que me lo haya tomado o no. Y ha hecho otra cosa. No así lo tomé. Pero en la mitad no. Sáquenle la sal. Ah no. Ese es otro comercial. Ese es otro comercial. Sigue jugando la escuadra de las Achupayas. Ahí combinaba el 7. Más al medio. Pelota que quería ir a buscar a un verde. No fluctúa en el ataque. Va saliendo Miralflores. De nuevo la pelota de Achupayas. Por el lado izquierdo. Quiere combinar con el 3 que tuvo el palo. Bien la interceptación del balón. Muy bien la interceptación del balón. Y va saliendo el equipo de Miralflores. Ahí está el talentoso. El número 18. Se sacó a uno. Quiere combinar con un amigo. Reclama contra el árbitro. Que la jugada era muy pesada. Pero no pasa nada. Sigue jugándose el fútbol. Acá en el complejo Santa Julia. Don Omar. Bien. Sacó la pelota de ahí. Jugador de Achupayas. Para que. Para nuevamente iniciar el ataque. Para que estaban ahí muy. Muy juntitos. y sigue el toque de Achupayas. Este fútbol amateur que no llega gracias a Clínica Dental Gómez Carreño. Más 56, 967. 01, 19, 57. Nos ubicas al lado de la avenida Gómez Carreño. 42, 92. Local 16. Al costado del Banco Estado. Clínica Dental Gómez Carreño. Se va a achupayas. Equipo de Achupayas. El número 3. El pelota que puso el juez de Teco Tejo. Jugador azul. Jugador de la Sub-45. De Miraflores en el piso. En la tierra del gramado del complejo Santa Julia. Cuando Don Omar se va a venir. Un cambio a la escuadra de Miraflores. Sí, correcto. Y se ha retirado el número 19, parece. Ingresa piernas frescas para albergar estos últimos 20 minutos de este segundo tiempo. Donde, ¿quién lo gana Don Omar? Lo gana la selección de Achupayas Un-45 a Miraflores por dos goles a uno. La escuadra verde lo está ganando arriba. Acá se viene el equipo azul por el lado derecho. Quiere amagar. No le resultaba. Va saliendo de nuevo el equipo de Achupayino. Por el lado izquierdo haciendo su fútbol. Ahí está el talentosísimo jugador. El número 7. Combinando con otro jugador del equipo verde. Ahí se venía, se arrimaba, le pegaba con confianza. Pero no pasó a mayores. Repone el meta al capitán del equipo de Miraflores. Que lo pierde dos por uno Don Omar. Sí, se animó, se entusiasmó. Pero le salió desviado. Así que originó un saque desde el fondo para Miraflores que va jugando en este minuto. Va jugando en mitad de campo de juego. Achupayas, dueño del balón. Tiene el número 3. Ahí está el zurdito. Abriendo el campo con el número 7. Otro talentoso. Se perfila. Le va a pegarle cruzado. Le salió al medio. Sin mayores problemas el portero. Lleva reponiendo en el fondo. Buena puntería. Lástima que muy recta las manos del portero. Pelota en el fondo del equipo achupayino. Cuando está calentita la noche. Calentita la noche, como dice Don Omar. Y sigue jugando el equipo achupayas. Desde el fondo. La pelota la disputan en mitad de campo de juego. Falta que le cometían al jugador número 11 del equipo de Miraflores. Va a ser un tiro libre peligroso para el equipo azul. Cuando veo ahí legado inmortal. Me atrevería a decir que es de la Juve. Juguetú Granadilla. ¿Pues los colores dice usted? Sí. Y quiero haberlo visto cuando... ¿El morado o un blanco? Sí, porque lo cubrimos en un partido contra Arsenal. ¿Arsenal? Sí, contra Arsenal. Pansen Marquillos nos saluda cuando va el tiro libre. El tiro libre al área. El portero en doble instancia. Acusaba falta. Dice que sigue el juez de Tecotejo. Ya va a reponer desde el fondo el equipo de las achupayas. Nos decía que nos está viendo Pansen Marquillos. Sí, sí. El oceánico, el parcer oceánico Marquillos. Porque tapa penales. Gran tapador de penales. Nos saludamos al portero de Frestal. Bien, el escuadra de achupayas. Ahí está el número 7. Le sacaban la pelota. Incisivo se metía al área. Que bien se la sacó. No era fácil. Y bueno, el timing del jugador para entrar sin falta. Claro, porque si no se arriesgaba a una falta penal. Va a ser reposición manual para el equipo de las achupayas. Que es uno de los que propone más en este cotejo, Dormar, ¿no? Exactamente. Uy, cuando últimamente se están produciendo muchas caídas. Bueno, se caen los aviones. Claro, claro. Se cayó el jose. Sí. Bueno, Clínica Dental Gómez Carreño también nos saluda. Todo lo que tiene que ver con la clínica. El 569-6701-1957. Clínica Dental Gómez Carreño a un costado del Banco Estado. Frente al sanatorio marítimo. Sigue el partido relata a Felipe Meldocotun. Seguimos viviendo este partido en vivo y en directo por Telefútbol y Gólez de Barrio. Complejo Santa Julia en esta fría noche de miércoles 27 de julio. Ya se nos termina el mes de Nomar. Se nos termina el mes ya. Cuando no se le termina las ansias de ganar a Achupayas. Va con el número 9 del jugador atacante. Arriba el equipo de Achupayas. Entra el área con una zurdita. Le queda el número 3. Vamos a ver qué sucede. Se perfila para la susurda. No le quedó nunca. Era demasiado zurdo. Va a salir bien. Justamente. Muy zurdito. Va a ser un sacra posición manual para el equipo de Miraflores. Desde el lado derecho del campo de juego, Don Omar. Don Omar, las bancas, nadie calentando, ¿no? No, no. Aparte que con la visual que tenemos acá. No, pero nadie calentando. Nadie, nadie todos paraditos viendo el partido. Entretenido Cotejo lo está ganando la escuadra Achupayina por dos goles a uno. A la escuadra de Miraflores. Telefútbol y goles de barrio te lleva la transmisión directamente hacia tus casas. Uy, un bote en falso ahí para Miraflores. Se viene la escuadra Achupayina. Le queda un gol verde. Gol. Gol de Achupayas. Arriba en el resultado. 3 a 1, Don Omar. Lo gana el equipo verde. Era lo que había que hacer. Era el pase justamente para él. Peladito con lo que veía la distancia. Zurdito. La pinchó nomás. Y decretó el 3 a 1 en estos 14 minutos favorables a Achupayas. Felipe. Guerra de goles acá en el complejo Santa Julia. Lo está ganando el equipo de Achupayas por tres goles a uno. Segundo tiempo en disputa. Está haciendo bien las cosas de Achupayas. Ya tuvimos a la sub-15 y ahora sub-45. Dos sub-15 y sub-45 de Achupayas. Muy bien urdido todo el fútbol de lo que hacen. Ojalá que su similar de Miraflores también pueda volver a la ganancia cuando el fútbol lo amerite. Por el momento, perdiendo acá en el complejo Santa Julia la sub-45 de Miraflores. Intentaba el equipo azul. Se arrima el área. Le pega. Le queda un rebote a un jugador de Miraflores. Le pega un zurdo elevado. Don Omar probaba el equipo azul. Sigue perdiendo el equipo azul. Dos a uno. Sí, siempre es una buena variante. Pero no le ha podido resultar a Miraflores. Porque le han salido desviados los tiros. Tres a uno lo está ganando Achupayas el escuadra verde contra Miraflores que hoy viste de azul. Saque de manos para el equipo de Miraflores. Ya la recuperaba. Marcaba falta el juez de Tejo Tejo, el señor Ariel Beltrán. Va a reponer la escuadra azul. A correr. Ahí va con todo el número tres. Vamos a ver qué sucede. Lo marca el número nueve de la escuadra de Achupayas. No pasa naranja, Don Omar. Repone desde el fondo. Y ojalá. Vamos a ver si hay cambio para este segundo tiempo. Vamos a ver qué presentan las dos bancas. Sigue moviendo desde el fondo el equipo Achupayas, Don Omar. Sí, ahí estamos sufriendo por momentos. Con el frío. Claro, y la difícil conexión acá en este recinto. Pero bueno, nos atrememos igual y llevamos este fútbol, en este caso de selección. Fútbol de selección, sub 15 y sub 45. Directamente por las pantallas de Telefútbol y goles de barrio. Emitiendo esta señal por Facebook Live. Luego, lo podrás ver la repetición en YouTube. Ahí lo buscas en Telefútbol. Y podrás presenciar lo mejor del fútbol amateur en la mejor calidad posible, en HD. Dependiendo donde estemos. Como la canción. Depende. ¿De qué depende? Este es uno de los lugares más difíciles. Saca de costado Achupayas. Parece que hubo un cambio en la escuadra de Miraflores. Sigue ejecutando el fútbol la escuadra de Achupayas. Cuando intercepta, la escuadra de Miraflores. Saca de manos. Se sigue jugando este cotejo. Se viene con toda Achupayas. Miraflores. Pelota que se cruzaba un defensor del equipo de Achupayas. El equipo verde. Allá, pelearla al 17. No la toca. Va a ser un córner para el equipo de Miraflores de Anomar. Exactamente. Parece que avanza más lento este segundo tiempo. 18 minutos. Y le ha resultado bastante difícil a Miraflores aumentar el marcador. Pero ahora tiene una nueva posibilidad a través de un tiro de esquina. Panza en Marquinos. Nos decía Ivira. Hoy jugamos y ganamos 4-1 a Cardenal. Es caro por la Asociación Viña. Qué buen resultado del equipo forestal. Ahí se viene el equipo de la sub-45 de Miraflores. Le quedaba corta la pelota. Y va saliendo rápidamente el equipo de Achupayas. Ahí está el equipo verde. Sigue el número 5. Combinando con los surditos que son talentosos en la escuadra verde. Ahí está el número 7. Se da vuelta. Quiere combinar por la izquierda. Va saliendo el equipo de Achupayas. Intentando hacer más fútbol. Con todo el equipo verde. A arrimarse el área del equipo de Miraflores. Quedaba un jugador pasado. Era buena la idea. Pero ya va saliendo el equipo azul normal. Sí. Muy buena idea Achupayas. Cuando se juntan ahí los delanteros. Y en áreas chicas de repente justo se la pinchan. Sigue ejecutando el fútbol en mitad de campo de juego. Tranquilo, sereno. El equipo de Achupayas que lo gana 3 por 1. Seguimos viendo este partido. Pelota para el arquero. Telefútbol y goles de barrio. Es decir que si nos sigues por nuestro fanpage de Telefútbol. Ahí le pones un dedito para arriba un me gusta. Y podrás estar presto para todo el acontecer del fútbol amateur. En buena calidad para presenciar desde tu casa. Así que ya lo sabes ahí el fanpage de Telefútbol. Seguimos viendo este partido a segundo tiempo. Complejo Santa Julia. 3 a 1 lo gana Achupayas. El equipo verde. Pelota que luchaban en mitad de campo de juego. Ahí está el número 3. Pisa el balón. Sigue el zurdo. Combinando con el 7. Se juntan los zurditos. Pelota que le va a quedar acá el número 9. Quiere combinar con el número 5. Da Achupayas. Vamos a ver qué pasa. Pelota para el compañero. Hace el 2. Combinando con el 7. Le van haciendo una falta. Y va a ser un tiro libre, Don Omar. Para la escuadra Achupayas. Que se acerca nuevamente. Sí. Un tiro libre siempre atractivo. Para aumentar más el marcador para Achupayas. Vamos a ver si lo sabe aprovechar. Saludamos a Viña Transfer. Transporte de personal. Transfer aeropuerto. Convenio con empresas. Viajes especiales. Nos ubicas al WhatsApp. Más 56 9 76 04 32 28. O nos escribes a viñatransfer.com. Ya lo sabes. Transporte de personal. ¿Dónde, Don Omar? Viña Transfer. Se viene el tiro libre. Para la escuadra Achupayas. Está ganando 3 por 1. Pitazo. Pelotazo larco. El palo. Y es el gol. Gol del equipo de Achupayas. Un nuevo gol para el equipo que hoy viste de verde. Y ahora lo gana 4 por 1, Don Omar. Exactamente. Un precioso tiro libre. Ahí le recriminaron un poquito al arquero. Pero no. Fue muy rápido. No podía hacer mucho. Y en los casi 22 minutos. 4 a 1. A favor de Achupayas. Sub 45. Lo está ganando. La escuadra de Achupayas. Cuando se va a producir un cambio. Se va a ir el número 6 de la escuadra verde. Ya ingresan piernas frescas. Es un doble cambio. No, perdón. Son 3 cambios en los que hicieron en la escuadra de Achupayas. Ya empiezan a mover a sus hombres. Para empezar a ver. Qué es lo que tienen en la banca. Qué variantes pueden tener. Para el torneo que ya se viene, Don Omar. Exactamente. Torneo que se albergará. Por allá. Por el mes de agosto. Que ya se nos viene. Tiro libre. Para Miraflores. Ahí está el número 11. Frente al balón. Pelota al área. Le pega al arco. Deviado. Para reponer a Achupayas. Queremos saludar también a el bajón del Alex. Más 56, 9. 66, 13. 50, 44. La Gobiya Rica. 867. Local 5. Al ladito de la plaza del mirador de Reñaca. Ya lo sabe lo mejor. En completo, papas fritas o churrascos. Está en el bajón del Alex. Seguimos viendo estos últimos minutos de este segundo tiempo. Lo está ganando Las Achupayas por 4 goles a 1. Recordar que en el primer partido de la Sub-15 lo ganó. Igualmente el equipo de Las Achupayas por 5 goles a 0. Al equipo de Miraflores. Seguimos viendo este Sub-45. Partido amistoso. Sigue moviendo la escuadra de Miraflores. Centro de la cancha. El número 11 que desahoga para la derecha. Siempre intentando jugar Miraflores. Pero le resulta cada vez más difícil. Como que le falta un poquito más de profundidad al equipo azul. Ahí va saliendo el equipo verde nuevamente. Recordar que tiene piernas frescas el equipo verde. Hizo tres cambios. Va saliendo Miraflores. Ahí está el número 11. Abriendo, haciendo jugar a su equipo. Se equivocaba. Anticipaba el número 9 de la escuadra verde. Y a reponer rápidamente Miraflores. Le iban atrás. Le gritaba el lateral izquierdo. Mitad de campo de juego. Ahí está el Nico. Quiere combinarla. Para el número 8. Acá la tiene el talentoso el número 8. Del escuadra azul. De número 11. Haciendo la pausa. Combinando. Pelota que le quedaba tras mano al número 8. Y va recuperando a Chupayas. Anticipaba. Anticipaba muy bien. No es falta. No es nada. Sigue jugando a Chupayas. La escuadra verde. Se viene el número 2. La perdía. Ya la tiene el defensa de Miraflores. Que se arrima al ataque. Quiere combinar con alguien. No encuentra a nadie. La pierde. La quiere recuperar. Allá se viene la escuadra de Chupayas. Por el lado izquierdo. Por el lado que tiene más ofensiva. Se venía el área. Sale el portero. Caían dos jugadores en el área grande. Nada de nada de un Omar. Avisaba al equipo de Chupayas. Sí. Pensé que remataba el arco. Finalmente decidió un centro. Quedó pasado al jugador. Sin embargo sigue atacando a Chupayas. Sigue arrimándose el equipo de Chupayas. El equipo verde con vivos blancos. No pasó mayores. Ya repone el portero. El meta. El equipo de Miraflores. Sin mayores receptores. Seguimos viendo este partido. 4-1 lo gana la selección. La sub-45 de Chupayas a la sub-45 de Miraflores. Complejo Gómez Carreño. Don Omar una consulta. ¿Dónde estaremos este sábado? A contar desde las 3 y 30 de la tarde. En el Estadio Sausalito para vivir el tercer y cuarto lugar. Y luego la gran final de la Copa de Campeones femenina. ¿Y qué se sortea para el premio de la mejor jugadora? Un curso que lo entrega la Escuela de Oficios Dubái. Gran premio a disputarse. También este cotejo. Como decía Don Omar en el Estadio Sausalito. Y te lo llevará a Telefútbol y Gómez de Barrio en directo. En la mejor señal posible. Finales y tercer y cuarto puesto. Juega tercer y cuarto puesto. Bueno, ahora se viene el equipo de Chupayas por el lado izquierdo. Quería arrimarse pero primero gana el defensa. Y ahora tiene el equipo de Miraflores de Don Omar. Como le decía, juega en tercer y cuarto puesto. Central de Putaendo. Contra el equipo de Cóndor de San Antonio. A eso de las 3 y media de la tarde en el Estadio Sausalito. Y después a las 5 de la tarde jugarán la finalísima Sara Brown. El equipo de Los Placeres contra el equipo de Pedro Cabrera Colarte. Centro al área. Muy bien el portero. Como le decía Don Omar, Sara Brown contra Pedro Cabrera Colarte. Dos escuadras. Algo pasaba ahí. Algo pasaba ahí. El juez de este cotejo va a revisar a los jugadores a ver qué pasa. Un par de palabras. Un dime y direte para ambos lados. Quiere calmar las aguas el árbitro. Vienen unos jugadores a ver qué pasa. Discusiones para los dos lados de Don Omar. Y ahí se calman un poquito las cosas parece. Como le decía Don Omar, se va a venir este partido de tercer y cuarto puesto. Y el primer puesto, la final, a disputarse a las 5 de la tarde. Claro, la final que la juega Pedro Cabrera de placeres y Sara Brown también de placeres. Oiga Don Omar, y si nos vamos más adelante en el calendario de Telefútbol y Goles de Barrio, el día lunes, ¿a dónde estaremos el día lunes 1 de agosto? En el estadio Gómez Carreño. Si todo va bien, en el estadio Gómez Carreño, carrera con Tamarugal, senior y super senior. Super senior y senior. Asociación Viña del Mar. Ahí estaremos albergando el día lunes en la tarde noche. Seguimos presenciando este partido acá en el Complejo Santa Julia. Achupayas 4, Miraflores 1. Últimos minutos de este segundo tiempo. Exactamente. Bueno, hemos ido conociendo los distintos lugares. Yo creo que lo más conveniente, Felipe, para una próxima reunión acá en este Complejo Santa Julia, es hacer lo que hicimos en Nogales. ¿Qué cosa, te preguntarás tú? Salir en una resolución un poquito menor. ¿Qué gol pasa a Piola? A veces casi ni se nota, pero eso nos evita esas pixelaciones que a veces aparecen que son tan desagradables. Sí, por recordar también a la gente que nos sintoniza por Telefútbol y Gol de Barrio, que la señal, ustedes se pueden meter a configuración, ahí hay una barrita, donde te da las configuraciones de la calidad. Ah, bueno, eso es cuando a veces no ha pasado nada en nosotros, pero se les baja a ellos. Entonces ahí lo pueden regular. Exacto. ¿Cuándo va a Miraflores? Se viene Miraflores, entra al área, le quedaba uno de los azules, no pasa nada, la tiene de nuevo el ejecutante del Telo Libre, se le pasaba el balón y se viene la contra del equipo de Las Achupayas, por el lado izquierdo. Ahí se viene el incisivo, el número 11, vamos a ver si cruza el balón o no, sigue pelota en sus pies, quiere combinar por el lado derecho, acá está solo, está más solo, acá el número 9, quiere sacar el centro pasado para la izquierda, vamos a ver quién la tiene, la tiene un jugador de Achupayas, quiere perfilarse con la derecha, a ver si le pega, le sale otro jugador, le queda el mismo, le sale entre 3, le queda el número 5, 5, pelota que era una falta y cometen una falta frente al área grande de Don Omar, peligroso el tiro libre que se le viene al cuadro de Achupayas. Sí, demoraron un poquito en decidir pegarle al arco, pero no obstante ganaron un tiro libre cuando ya tenemos 30 minutos. Justamente Don Omar, se cumplen los 30 minutos de este segundo tiempo y se viene el tiro libre para las Achupayas. Todos estos partidos en los distintos escenarios nos sirven muchísimo a nosotros también. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores azules en la barrera, se viene el ejecutante en las Achupayas, arriba el centro, arriba el centro libre, golazo, gol de la escuadra de Achupayas, 5-1 Don Omar, golazo de tiro libre y a cobrar, 5-1 Achupayas a la sub-45 de Miraflores, Don Omar. Qué mejor prácticamente terminar este partido con un golazo. Con un golazo, Don Omar. Y con lo que estoy viendo aquí en el teléfono que me ayudo para saber cómo se está viendo, etc. Bonito el teléfono que se compró. Se vio bien por lo menos. Bonito el teléfono. Es que me gusta el trípode con el teléfono que ocupa usted, Don Omar. Es que es la única referencia que tengo para ver si se está viendo bien o no. Y también me gusta cuando se pone a borde de cacha, porque ahí es como se ven todas las cabecitas de los jugadores. Cuidado. Acá se viene el equipo de Miraflores, combinándonos, pasaba a mayores, va saliendo las Achupayas. Último minuto de este encuentro, donde escotejo, dice que terminó, bye bye arriba del Chicapú, se fue el partido, se fue la novia Don Omar. Lo ganó el equipo de Achupayas, 5-1 a Miraflores. Y tú lo viviste por teléfono y goles de barrio. Exactamente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este partido. Las disculpas por los momentos en que a veces se pixeleaba la imagen. Nosotros hacemos lo que podemos con las condiciones del internet. Ya creo que definitivamente vamos a bajar un poco la resolución. Que uno siempre quiere salir de la manera más nítida posible, pero más vale que se vea un poquito menos bien. Pero que no pasen esas cosas. Son cosas que estamos analizando constantemente en los distintos escenarios. No es lo mismo Sausalito, Gómez Carreño, acá el complejo, Concon. Hay algunos lugares que tienen mucho mejor señal que acá. Pero gran parte del partido yo creo que se vio bien y lo quisimos compartir con ustedes. Así que agradecido. Nada más que agregar. Cuídense. Y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.